Hoy vamos a hacer un gazpacho con remolacha y verduras. Tenemos zanahoria, un ajito, un poquito de cebolla cruda, tomate y vamos a coger remolacha. Echamos el tomate. Dos bolitas de remolacha, otra vez al gusto. Echamos la otra verdura. Aquí uno puede echar lo que quiera. Si no te gusta la remolacha, no le eches, le eches más tomate. Echamos un poquito de sal. Un poquito más. Batimos todo. Está muy espeso y vamos a echar un poquito de agua. Vale. ¿Todo? Sí, todo. Llegamos eso. Echamos un chorro de aceite de vinagre. Volvemos a batir. Llegamos el punto de sal y vinagre. Le falta sal. Le falta vinagre, le falta sal y le falta un poquito de aceite. Volvemos a batir todo. Le falta un poquito de agua porque sigue estando demasiado espeso. Un poquito más. Ya está. Le ponemos en una jarra y lo metemos una horita o dos ahorita en la nevera. Y listo para tomarse un buen gazpacho natural y saludable. Sin pan para que no engorde. Y listo 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 para que no engorde. ¡Gracias!